14 para Jorge Matule, por derecha, por izquierda de Nilsson Hernández con el 22. Atención, afición de antigua GFC. Ramiro Cepeda, el argentino, para a su equipo de la siguiente manera en el arco. Todavía se terminan de ultimar detalles, el árbitro se mueve, suena la ocarina. Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones. La colaboración tanto de López como de Bordón. Jugaron para el Checa, el Checa le pega de derecha, se entra al segundo polo, cabezazo, me parece que podía probar al arco. Recupera el antiguo, atención, está mal parado Achopa, la pelota filtrada para el Cuilapa, está el primero. Atención, sale el portero, la pelota que era picadita. Empieza a bailotear, recórtese dentro, le pega de derecha, la suelta el portero. Ahí estaba Braulio Linares de manera providencial. Centro retrasado, Bordón que está en el corazón del área, sale de su zona. Centro al segundo polo, Rigoberto cerraba la pinza, pero Braulio que se eleva por los aires. Tenés que ser ampliamente contundente, tenés que ser lo más efectivo posible. Acá busca rápidamente la antigua, la tiene el Cuilapa, le pega de derecha. Que frena Avilés. La graqueda, bailotea, sin falta dice el árbitro. Ahora la pelota para de Winder, Bradley. Bien Bradley la ganó, pasó de largo ahí. El jugador es cebollero, la pelota dentro del área. Esta puede ser buena diagonal de la muerte, la tiene el Checa, le pigo, no pudo controlar. Acá en la reiteración de faltas por momentos el cuadro a Chihuapaneco y se complica. Acá está la antigua, el disparo abajo, la pelota a las manos de Kefren Avilés. Se viene el pelón, le vamos a colocar la pelota. Anda Dani López, no ha salido el balón. Centro de Dani López, es bueno, segundo polo, cabezoso. La pelota que topa en un defensor. Saber a dónde quiere conectar el balón, da media vuelta y el contrarremate se va arriba del travesaño. Antigua mejorando, pero a Chupa tiene que aprovechar su momento. Acá se prepara el cuadro cebollero. ¡Qué buena jugada, es el primero! ¡Gol! 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 ¡Cebollero! ¡Este atrasplandete el Pelón Lemus! Cuando el cronómetro marcó el minuto 55, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz. ¡Gol, bueno, pero se viene a Chupa! Balón que tiene el cuadro cebollero dentro del área, ya levantaron la bandera, no cuenta. Continúe, se intercepta el Chaco, señor Barrios. Da la sorpresa en estos cuartos de final a Chupa. Sí, lo peor que le puede pasar para Antigua es confiarse. Se viene a Chupa. ¡Acá viene Antigua, está el empate! ¡Gol! 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 Antigüeño, Bradley, de Winder Bradley, el Chucho. El Chucho se escapó, le soltaron la correa, le dejaron el espacio. ¡Pega la mordida! ¡Va a su caso que nada! ¡Deja para que frena Viles! Abajúl Huewe y a Comunicaciones. Y ahora este gol en el Winston Pineda. ¡Se prepara Castellanos! ¡Bazucoso! Allí estar acompañado Darwin Lómino, ser el único centro delantero. ¡Acá viene! ¡Es buena para Chupa! ¡Está el pose por Rigo! Desde el suelo Kevin Bordón que se resbalaba. Hernández, Hernández que se pega a la raya. Balón largo de Hernández. Ahí está, aquí en el Emos nuevamente el pelón. ¡Cuidado, pasa! ¡Está el segundo! ¡Groble Olinares todavía de pie! ¡Plato Culinar es lo que se acaba de... Fortuna Cebollera. Acá avanza Bordón. ¡Lo madrugaron! ¡Cuidado, la pelota al tubo! ¡Queda para el segundo de Antigua Lucas Emanuel Gómez! ¡Fuera de juego no cuenta! ¡Pero esto que se estaba comiendo Gómez es increíble! ¡Goleador! ¡Afine la puntería, por favor! Bueno, dos... ¡Las perpetuas rosas! ¡Acá díganme, señor Kevin! ¡Va a arriesgar el primi! ¡Se prepara Diego Ruiz y Maynor Asencio Trejo! ¡Muy bien! ¡Con todo! ¡Así tiene que ser! ¡Eso yo nunca! ¡Te deludí! ¡Atentos muchachos! ¡Viene el centro peligroso! ¡Balón al segundo! ¡Pero lo que frena Vilés! Compañero, la tiene Rafinha, que filtraba, se equivoca en el pase, regala el balón y sale la defensa. La mata de pecho Lucas Emanuel Gómez, cuando el árbitro dice que llegó el momento de guardar las ilusiones. Los sueños no se hicieron realidad. ¡En paz!